Pregunta número 1 ¿Cuál es la comida favorita de tu hermana? Pues yo creo que su comida favorita es el arroz Sí ¿Y la tuya, la pasta? Claro Eso es fácil Bueno, pues la segunda pregunta ¿Cuál es mi color favorito? Azul El tuyo, el rosa y el lila Pero más el lila No ¿No? No Uy, la chuleta Bueno, pues yo pensaba que sí Pero porque antes eras más de lila Sí, antes sí, de pequeña sí Ahora ya no tanto Bueno Pregunta número 3 ¿Marca de ropa favorita? Yo sé que a ella le gusta mucho Gaze Gaze, sí Gaze Sí Y tú eres más de lo que es el grupo Inditex Lo que no sé es ya cuáles Bershka, Strybarius Un poco de todo Pero sí Blanco Sí, me gusta mucho Me gusta mucho Y para alguna marca sí ¿Cuál dirías? A ver Demuéstrame Blanco No No, una marca de marca Guess Guess Venga, vale Sí, también Cuarta pregunta Marca de maquillaje favorita Mac Y la tuya yo diría que cualquiera que use yo Porque no haces más que robarme el maquillaje Entonces cualquiera que tenga yo Lo que le guste a ella me gusta a mí Porque lo usamos las dos Y yo se lo quito a ella Y así Pregunta número 5 ¿Película favorita? Buah La mía no me la hace ni yo Pues yo diría que la que más te he visto emocionada Y la que más he visto que te gusta es la de Hachiko Sí, pero es mi favorita Pues tu favorita es Es que no me la sé ni yo Tengo muchas Bueno Yo es que con esa es la que te he visto más emocionada Pero también Sí, pero Es que ni ella lo sabe Vale ¿Y la mía? ¿Honey? Sí Me gusta mucho esa película Y pregunta número 6 ¿Cuál es la mejor ¿Cuál es el mejor recuerdo que usted ha compartido con su hermana? Yo de lo que mejor tengo recuerdos de nuestro viaje a Disney Sí Sí, hicimos el viaje a Disney hace... Bueno, yo era... Tú tenías 6 Fue en el año 98 ¿Cuándo estuve? No, 99 yo estaba aquí en Torrevieja Ah, bueno, no la tengo Vale Pues en el año 98 O sea, éramos unas crías Sí, unas nenas Y eso, nos dieron la sorpresa de llevarnos a Disney en París Y nos encantó Obviamente Fue un viaje inolvidable Íbamos por todo el parque Siempre vestidas igual Sí, pero iguales Iguales Íbamos con las zapatillas estas deportivas de luces Que se llevaban por aquella época Con un... Un peto vaquero Sí, con un peto vaquero Con un jersey azul Y ella naranja Sí Pero el mismo, pero en distinto color Luego llevamos unas calzadoras Unas plumas De color plateado Que se nos... Sí, vamos Se nos veía de aquí al final del parque Madre mía Y nada, pero también... Hombre, ahora últimamente estamos haciendo así viajes de improvisar Y todo eso Nos fuimos a Valladolid Y con una amiga nuestra Y fue también... Sí, fue genial Genial, genial Genial En el coche Bueno, ya subí el vídeo De lo que pasa tantas horas en el coche Y hace poquito pues fuimos a Reus A ver a unos amigos ¡Hola! Y nada, súper bien también Nos lo pasamos súper bien, la verdad Y eso Pero momentos muchos Y todos especiales Pregunta número 7 ¿Cuál fue su peor pelea? Yo recuerdo una Que estábamos en la habitación Que ya nos íbamos a dormir Y yo dormía en la cama de arriba Y ella en la cama de abajo Sí, pero esto... ¿Qué edad teníamos? Bueno, pero... Vamos a decir una de pequeños y una de mayores Vale, 9 y 6 años Sí Más o menos Bueno, pues vamos a decir primero la de pequeños Y ahora la de mayores La de pequeños... ¿Estás de acuerdo con esta? Sí, sí Bueno, pues yo dormía en la parte de arriba Y ella dormía en la parte de abajo Y hacía las camas como... Esta así de arriba Y la de abajo así, ¿no? O sea, se quedaba así Y no sé por qué estábamos discutiendo La verdad que es... No me acuerdo Pero me acuerdo que cogí y la escupí Cogí y le pegué un escapitado Una no, varios ¿Varios? Bueno, pues escupí varios Estaba tapada con la sábana Y dijimos, no será agua Nada, nada Esta y ella escupiéndome Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y luego, ¿qué te lo que me hiciste? Agua Sí Me tiró agua En cuanto se durmió Me fui a la cocina Cogí un vaso de agua Esa es así la pelea Pues de pequeñas, ¿no? ¿Y de mayores? De mayores, pues hace dos años Pasamos una época Un poquito de estrés Porque, a ver Era verano Trabajábamos todos los días Como ocho horas Llevamos ya tres meses sin librar Entre eso Entre que Íbamos un poquito mal de pasta Por un montón de gastos que tuvimos El coche que se rompió Bueno Fueron una compra de gastos Que te agobian mucho Y esas cosas influyen mucho En la convivencia Pasó de todo en poco tiempo Entonces ya un día Volvíamos del trabajo Las dos Y pues explotamos Y nos pusimos a la cara Bueno, que casi llegamos a los pelos Pero luego Es así Luego nos quedamos hablando 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 Y nos fuimos Y nos fuimos a desayunar Ja, ja, ja Y eso Pero peleas Así gordas 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 No Yo creo que Esas dos peleas Han sido las únicas Que hemos tenido en toda la vida Sí Pero así piques Piques siempre hay En una relación así De hermanas Y eso Pero siempre A los cinco minutos Yo es que por ejemplo Yo creo que nos pasa a las dos No No podemos estar cabreadas Una con la otra Como que ¿Para qué? ¿Sabes? Me la van a cruzar todo el rato en casa Bueno Siguiente pregunta ¿Tu hermana tiene un talento escondido? ¿Un talento? Un talento, sí Pues Oculto no es Porque hay que verlo en los vídeos ¿No? Tiene un talento Impresionante En el maquillaje No, de verdad A mí Me quedo embobada Viéndola como maquilla Cuando la llaman para maquillar Y todo eso Me quedo embobada Cuando Maquilla Bueno, eso no es oculto Por eso no es oculto Yo tenía que el tuyo Es bailar Pero es que Tampoco es oculto Tampoco es oculto Porque cualquiera que te vea por ahí Sabe que se te va bien No es oculto No ocultamos nuestros talentos No sé Habría que buscar algo así escondido Que no lo sepa mucha gente Que lo haces bien El tuyo, cocinar Todo el mundo se pensaba que Que ibas a cocinar Como el fatal Que ibas a quemar la cocina Y todo eso Es verdad Y sin embargo Me sorprendiste un montón Porque cocina es genial Se te da muy bien No, la verdad Pero es Yo tampoco Yo me sorprendí a mí misma Porque Es como que Cuando vives Cuando vives con tus papis Es como que te acomodas A que te lo hagan todo Y no te pones realmente a cocinar Puedes freír un huevo Cosas básicas Pero Lo que es realmente guisar Aprendes estando sola Así que eso Y tú Talento oculto Piensa, piensa Es que tampoco Lo de los animales Tampoco es oculto Ya ¿Qué ocultas tú? ¿Qué oculta mi hermana? Cantar no canto Así que eso tampoco ¿Qué oculto tienes tú? ¿Lo tienes oculto de narices? Pues no sé Es que yo creo que Tienes muchas cosas Pero No son ocultas ninguna Porque Tiene un don con los animales De verdad Yo me quedo Enormemente flipando Ella Tiene Una psicología con los animales Que yo Te digo Digo Has aprendido Un idioma animal Que flipas O sea Yo no No encuentro explicación A lo que ella entiende Pero Lo entiende O sea Es como que Habla Con la perra Pero bueno Yo creo que eso También es un talento Saber Entender a un animal Que ya es difícil Ya tienes que saber Tener un poco de Psicología animal Bueno Ya está Muchos talentos Pregunta número 9 Describa a su hermano En cinco palabras Tres ¿En tres? Ah En tres En normal Pero Tienen que ser O sea Tres palabras Pero Cualidades O defectos Da igual Objetivos Tiene que ser Divertida Sincera Muy sincera ¿Verdad? ¿Eh? Sí Aquí dice que Parece que una paleta Sí Intelectual Bueno Es muy sincera Muy madura Y tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Oh Vale Tú divertida Tú también tienes Un corazón muy grande Quizás demasiado Y Alegre No sé cómo lo haces Pero siempre Siempre En los peores momentos Me sacas una sonrisa Tía Quiero llorar No Pero es verdad Siempre en los peores momentos Por ejemplo La semana pasada Tuve Un percance Me tuvieron que poner Una La vacuna antitetánica Y me hizo una reacción Bastante fuerte Entonces se me agarrotaron Muchos músculos Etcétera Yo lo estaba pasando Súper mal Y ella en vez de No sé Asustarse Y ponerse a llorar Y nada ¿Qué te pasa? Algo así Estaba intentando pues Tranquilizarme Hacerme reír Y todo eso Y yo estaba Hecha una mierda Y sin embargo Me estaba riendo Entonces por eso Es que Oh Te quiero mucho Bueno Siguiente pregunta Que nos estamos poniendo Muy tiernas Si pudiera Y siga cualquier parte Del mundo juntas A cuál sería Y por qué Miami Nueva York No sabía Es Lo que más quiero Irme allí A Nueva York Es un sitio Que aparte De que Tú tienes muchas oportunidades Con lo tuyo Yo también tengo oportunidades Con lo mío Y es un sitio Que Pienso Que nos daría Mucha vida Mucha vida Es una mezcla Es que No sé Tienes ahí todo Todo Y muchas posibilidades De todo Me encanta Y estando juntas En cualquier sitio Pero si tengo que elegir Un sitio Nueva York Sería Vamos Mi sitio fijo Para ir Con ella Y todo eso Yo en Miami A mí tanto frío Un poquito más de calor Bueno pero Hay un montón de oportunidades Allí Y todo eso De lo nuestro Y Estamos acostumbradas A la playa Ya eso es verdad Bueno Siguiente pregunta Mejor broma Entre nosotras Bueno Tenemos Una lista Bastante larga De bromas Nuestros amigos Se cansan De oírnos Decir Estupideces Entre nosotras A veces Porque es como Que tenemos Un idioma Yo creo que Deberíamos escribir Un diccionario Y entregárselos Mira Antes de conocernos ¿Sabes? Porque es Es un Es como Palabras Inventadas Entre nosotras ¿No? Como Plisca Plisca Es como Una forma cariñosa De decir Que bonita Que bonita Que dulce ¿No? Es plisca Es como No sé Queda mejor Entre nosotras Tenemos muchas palabras Muchas Palabras Dibonotivos Y todo eso Pero no sé Que nos sale En el momento Vemos algo Y decimos Esto tiene cara De Sí O De verdad Os lo digo Que estamos Por ejemplo Cuando nos vamos A trabajar Decimos una frase Que nadie la entiende Y ella me dice Y ella me dice Pásame El Fumpete Por ejemplo ¿No? Y nadie lo entiende Pero yo Yo la entiendo En plan Sí Sé lo que es el Fumpete ¿No? Y digo Toma el Fumpete Es como ¿Qué? Pero bueno Por cierto Fumpete No existe Y no es nada No existe No es nada Es como una cosa Fumpete 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 Fumpetear El fumpete O sea Rizar el pelo O sea Son cosas Que dices Bueno Tonterías Tonterías Pero alguna frase Que no Bueno Tenemos una frase Pero entre nosotras Y bueno Con Alexandra también ¿Cuál? Cuando Perdón Cuando fuimos a Valladolid Pasamos por un pueblo Que se llamaba Millaconejos Millaconejos De Campo Falso Eso Y nuestra amiga Es una chisposa Entonces dijo Buah Aquí seguro Que son todos Unos falsos Y unos mentirosos Mentirosos Todos enteros Entonces pues Nos quedamos con eso A cualquier cosa A cualquier cosa Pues mentirosos enteros Vosotros O mentirosos Enteros tú Cosas Tonterías ¿Te sabes? Bueno Siguiente pregunta Que nos andamos Por las ramas ¿Quién tarda más Tiempo en prepararse Para la mañana? Yo Sí claramente Sinceramente Yo me levanto Una hora antes Para arreglarme Yo en Diez minutos Ella Sí ella O sea Yo cuando Tenemos que hacer algo Por la mañana Y sé que Yo me pongo El despertador Una hora antes Pero yo La despierto A los diez minutos Antes de irnos Porque ella Es llegar Y yo es que Me pruebo El armario entero Yo no Yo abro Mira Conjunto Y ya está A mí me cuesta más Porque me rayo mucho Con esas cosas ¿Cuál es el atributo Físico Y de personalidad Favorito De tu hermana? O sea Una cosa física Que me guste a mí De ti Y una De personalidad A mí Me gustan muchas cosas Físicas de ella Pero amo su pelo Amo su pelo O sea Yo tengo el pelo horrible Tengo el pelo Súper feo Y súper estropeado Pero el suyo Es precioso Lo amo Personalidad De personalidad A mí lo que más Me gusta de ella Es Quizás Pues Un poco su A veces su inocencia ¿No? Que Es Tiene a veces Pocas picardías Y eso me No sé Como que me da Ternura Como Me dan ganas De acunarla ¿Sabes? Y eso que soy la pequeña ¿No? Pero Me dan ganas De acunarla De decir Ay, ay, Angelica Qué mágica es ¿Sabes? Cosas así que Inocencias Que dices Tenía que tener yo Pero tengo más picardías Yo en cosas En otras cosas No, al revés Me dan mis vueltas Pero en eso Me da mucha ternura Pero su pelo Con los chicos sobre todo Me gustan mucho Sus ojos Son preciosos Y bueno Sus ojos y su pelo Muchas más cosas Pero si tengo que destacar algo Son esas dos cosas Cosas A mí Lo que más me gusta de ti De tu personalidad Es lo Súper divertida que eres Es que tendrías que ser Actriz Humorista O algo así Es que es exagerada A veces tienes unos puntazos Que dices Pero esta chica ¿De dónde sacas esta imaginación? Y estas cosas Porque Bueno Si habéis visto los vídeos De Tomas Falsas La que más sale es ella Y la que más hace bromas Y la más divertida Es ella Y la que más se confunde Y bueno Y de Y físico Tu cuerpo Entero Tiene un cuerpazo Lo que es un cuerpazo Mentira Estás mintiendo entera Tú mentiras entera Tú Es verdad Tiene un cuerpazo Me estoy encordando Chicas ¿Sabes? No Pero tienes un cuerpazo Alucinante Tú pones un vestido ahí Súper apretado Cualquier chica Parece una morcilla Y a ti te queda Wow En serio Tienes un cuerpazo Vale ¿Oye? ¡Entra las vergüenzas! ¡Ay, tía! ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Y yo? ¿Qué más? Bueno ¿Por dónde iba? Ay, sí Me he pasado de hoja Y todo Bueno ¿Qué le dirías A tu hermana Ahora mismo Si fueras a morir Mañana? Joder Es la pregunta Más de treca No me gusta Su pregunta Es que no puedo pensar eso Si me muero mañana O sea Si me muero yo Sí O si te mueres tú Y te digo que O mueres tú Vale En honor a exhalar Quiero que sepas Que todos los baches Que hemos pasado Los hemos superado juntas Que es lo más importante De mi vida Y que Voy a ponerme a llorar Ahora mismo Tía, no Que vamos a seguir juntas Siempre Superando los baches Que nos vengan O sea Me estoy muriendo mañana Pero vamos a superar Más baches Pero sí O sea Siempre superamos tú Juntas Porque Eres lo mejor Que tengo Mi Mi pipito grillo Mi conciencia Mi Mi cabello La que amuebla Todo No es Eres muy importante Para mí Joder Tía Colócate el paquero Anda Bueno Bueno pues Yo te diría Que Saques más fuerza Porque la necesitas Para afrontar situaciones difíciles Eso te hace falta No siempre En este caso Mañana me iría Así que no voy a estar ahí Para darte la fuerza Y el apoyo que necesitas Eso necesitas Encontrarte Un rincón en ti misma Y sacar fuerza Y sacar fuerza de ahí Pensando en lo que sea Tienes que materializar algo Y que te dé fuerza Para afrontar situaciones difíciles De todo tipo Tanto situaciones extremas De sorpresa Como nos han pasado últimamente Como Con gente Que te ha querido hacer daño Y haya seguido Con todo eso Tienes que sacar Muchísimas más fuerza Y yo sé que lo vas a conseguir Ay Fnisca Jodía Te quiero Y yo Bueno ¿Qué cosa me molesta de ella? Últimamente Me da mucho por saco Que se ponga con el puñetero Whatsapp Y le estoy hablando Le estoy contando Pues mi vida Y ella ¿Cómo? ¿Qué? Últimamente Me está molestando mucho eso La verdad que Me tiene loca Gracias a una persona Que si la nombro Y ve este vídeo Sabrá No la voy a nombrar Pero sabe que estoy hablando De esa persona Guiño Guiño ¿A que sí? ¿Eh? Pero Eso Eso es ahora ¿No? Cosas que me molesten A veces Es demasiado Intentarse Tener todo bajo control Y eso me molesta mucho Porque Generalmente Las cosas que mejor salen Son las que mejor están improvisadas O sea Las que están improvisadas Y tiene que aprender A saber Que de vez en cuando No todo tiene que estar Bajo su control Tiene que soltarse un poco Esa melena Tan preciosa que tiene Yo creo que eso es lo que me molesta Eso Ya está A mí Que a veces Seas demasiado Cabeza loca Yo creo que somos Como extremos Una muy Muy recta Y muy Lo pienso todo Antes de hacerlo Y todo eso Y tú a veces Eres muy Da todo igual Yo creo que Las dos Tendríamos que encontrar El término medio Y encontrarnos ¿Nos encontramos? Vamos a encontrarnos Venga Me molesta cuando te endemonias Pero me endemonio Por ejemplo Hoy estoy súper O sea Súper nerviosa Pero ¿Por qué he dormido? ¿Por qué he dormido mucho? ¡Hola Sergio! Acabo de hablar O sea Sí Acabo de ver tu WhatsApp Hola ¿Dónde me meto? Pues estoy aquí Haciendo un vídeo de tag Por si acaso Lo ves ahora Pues ya sabes Donde estoy Bueno Eso que No sé qué está diciendo Se me ha ido suelto al cielo Ah bueno Que yo Me endemonio Pero endemonio Entre comillas ¿No? Que me vuelvo como loca Porque por ejemplo Hoy he dormido Como una marmota O sea He dormido una siesta De cuatro horas Y estoy cardíaca O sea No puedo meterme ahora A la cama O sea Voy a estar Dando botes Como un búho Como un búho Igual Igual Te tarda Pero te encanta A veces Te aburres Sin mí Ya Salgo Mira Salgo a cualquier sitio Y a los cinco minutos ¿Cuánto te queda? ¿Te queda mucho? Exagerada Jef El otro día El otro día Bueno Porque a veces estoy conmita A ver Eh ¿Cómo te sientes Al ser la hermana De una youtuber? Yo creo que es una pregunta Más para ti Porque fui yo la que empecé Por eso sí Eh Para mí Yo al principio A ver Yo sé que a ella le encanta ¿No? El maquillaje Y todo ese mundo Siempre le ha gustado O sea Pintaba las muñecas Pero A mí Realmente me sirve Me beneficia mucho Porque Yo aprendo Con sus vídeos Aprendo con muchas de vosotras Pero también El ejemplo más cercano Es ella Entonces yo aprendo Con ella Con la que más Eh Tenemos un mismo estilo Bueno No el mismo Pero muy parecido Pero Yo con ella Me beneficia en eso De que me parece estupendo Que haga vídeos Porque yo me lo paso genial Aparte de que participo Me Pues me beneficia en eso Que aprendo mucho Muchas cosas Y cosas son cosas Y Y yo Tú no Tú no respondas ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Chica Me gusta todo de ti Sabes Ya vale Me gusta Pues Cri 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 Víctor No me gusta todo de ella De verdad Bueno Menos las cosas que he dicho antes Que me molestan de ella No obviamente Pero generalmente No sé Yo no tenemos una relación Así que estemos chocando No 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 Para nada Estamos 24 horas juntas 365 días Juntas Y te puedo decir Que como mucho Tres roces Tres Tres roces al año Sí Muy poco de verdad A veces resulta raro Que dos personas De una misma familia Vivan juntas Y encima no tengan Choques Y peleas Por Ay ¿Por qué te pones esto? ¿Por qué es mío? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuál? No O sea Veo que se pone una camiseta Que a lo mejor me la quería poner yo Chica ¿Para qué? Voy a gastar salido diciéndole Chica me la quería poner yo Pues no Eso No Eso Todo Menos las dos cosas que he dicho Mejor recuerdo ¿Por qué has escrito las preguntas dos veces? No las he escrito dos veces Es que me lo he mandado así Vale Pues mejor recuerdo El de Eurodisney Y los viajes que hemos hecho últimamente Me gustan mucho Y más cosas que Si me pongo a contar cosas que me gustan Recuerdos que me gustan No termino O sea Hago el vídeo más largo De internet La vida Sí Porque solamente hablo yo Eres la entrevistadora ¿Tacones o bailarinas? Tacones 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 Pero luego Manoletinas No Si la noche es muy larga No En verdad Nos hemos acostumbrado Que si salimos con tacones Entramos en casa con tacones Porque Aunque duelan Nos los cambiamos En plan Para que se No sé Si a mitad de la noche No solemos cambiar los zapatos Parece una gilipollez Pero Es como que Algo hace Es otra forma de zapato ¿No? Y Sí Ah Hermanas de sangre Amistad O No Amistad no Hermanas de sangre Mitad Mitad O hermanastras Somos hermanastras Somos hermanastras Es raro Porque deberíamos llevarnos mal Mira la cenicienta Ya ves Tú eres la hermanastra mala Y yo la alegre Soy la cenicienta No Somos hermanastras Sí Pero yo la quiero más que Llevamos toda la vida juntas Yo A ella me la presentaron Cuando era un bebé de un año Entonces Bueno Pantanón o vestido Según Yo soy más de vestido Yo según De verdad Yo de fiesta Normalmente Pues según el día Si hace frío Ni el frío ni el día Me da igual Porque me pongo unas medias Y ya está Pero Generalmente Me gusta más un vestido Pero También está bien Ponerse un vaquero ajustado Con unos taconazos También está bien ¿No? Por ejemplo Un sábado No te vas a poner Hay gente que sí Ojo Pero vamos Que Según el día O según Bueno Ella no es así Siempre soy más a vestido Sí La verdad es que sí Ella sí Yo pues Va que Comedia terror Comedia romántica Comedia romántica Ni una cosa ni otra A mí me encantan Las pelis de terror Aunque luego no pueda dormir Ni ir al baño No puedo O sea no puedo Aparte que luego La tengo que acompañar a ella Y me muero de De susto Yo sola Yo sí Comedia romántica O romántica o comedia Separadas Blackberry o iPhone iPhone No tengo nada en contra de Blackberry He tenido Blackberry Yo también Me dan muchos fallos No me gusta Nada que ver Estoy También he probado Galaxy Y tampoco Yo a Galaxy Personalmente no lo he probado Yo he probado pues Motorola Blackberry Nokia Y me quedo con iPhone Definitivamente O sea no lo cambio por nada De verdad No tampoco Será muy exclusivo Todo lo que tú quieras Pero iPhone No lo cambio Y última pregunta ¿Qué es lo peor que has comido? Yo probé comida de perro Yo también En bolitas Es verdad Lo hicimos Lo hicimos Es verdad Es verdad Es verdad Eso no No me muero Bueno tampoco es que fuera Vomitivo o algo de eso Porque tampoco Era un sabor horrible Horrible Pero estaba así No pero Normalmente Sabemos elegir la comida Obviamente Pero a ver De cosas raras Pues hay un restaurante aquí De especialidades del mundo Pero eso no es No es lo peor Sino es raro Porque Bueno Tienen platos de todo el mundo Entonces Hemos probado Antílope Cebra Bisonte Bisonte Avestruz Avestruz Canguro Escucha Son animales O sea Dices ¿Cómo estas chicas Pueden comer esos animales? Pero te aseguro Que saben Iguales Que los que comemos comúnmente O sea No es igual Igual Saben muy parecido Tampoco es que sea una carne Que digas Uy que raro es esto Sino Siempre Siempre alguna de esas carnes Se te asemeja a otra Por ejemplo También hemos probado llama Y se parece un poco Al cordero Pero no es tan fuerte O sea Tiene su toque Pero tampoco es que digas Dios que raro es Que me sabe rarísimo Es un sabor completamente nuevo No Eso es lo más Así raro Que hemos comido Pero yo que sé Lo peor Lo peor Que es lo peor Que hemos comido Que te dan ganas De vomitar Algo chino Fijo Yo no Yo No sé Como no salgo En mal estado O algo así Bebí un trago De leche podrida Que asco Por Dios Cosi me muero Encima de esta Me ve con cara de Sabes Que asco Pero ya está No Ya está Nada eso Lo peor Se puede decir Que fue la comida De perro Está seca Están bonitas Y pues nada Este ha sido El tag Espero que os guste Que os hayáis divertido Y bueno Pues Ahora que estamos Ya con la mudanza Terminada Vamos a subir Muchísimos más vídeos Y bueno Pues Un besito a todas Y si os ha gustado Pues Manita para arriba Y si al que no esté Suscrito Pues que se suscriba Un besito Mua ¡Gracias!